Ok, amigos míos, quiero que me pongan mucha atención porque de un tiempo a esta parte muchas personas y esto lo estoy haciendo a partir de la experiencia que recibo en Twitter que me preguntan dónde se pueden hacer una regresión, dónde pueden preguntarle a alguien que no sea un simple loco excéntrico si es que ellos han sido víctimas de una abducción. Nadie que está hablando de una cosa muy rara, pero directamente de un secuestro extraterrestre. ¿Como el marido de Pati Maldonado? Claro, pero que yo creo que sea cierto, pero sí quizás como en el caso de Don Fernández, Marcelo y todos los que vivían en una caravana. Atención, ¿por qué? Porque hay personas que sienten un lapso perdido en su vida. Es como que de repente están así como acá en el programa, por así, y de repente despiertan así como que ya terminó el programa. Y dicen, ma, ¿qué pasó entre medio y como que faltan dos horas? Y provoca una angustia que muchos se lo comen nomás y siguen su vida. Pero hay otros que comienzan a tener sueños recurrentes de que alguien vino, lo sacó, se lo llevó a otras partes, en fin. Bueno, aquí les voy a contar algo maravilloso. Las razones, los cinco o seis razones de por qué a alguien, un extraterrestre, podría llegar a llamarte, que parece insólito. ¿Sabes qué lo dijo? Y lo quiero hacer muy serio, porque les voy a contar un caso que lo he dicho en distintas ocasiones. Y por fin, nunca lo había hecho, voy a mostrar un video de esta persona. Existía, o sea, existe un académico tremendo, psicólogo maravilloso, viejo, bravo, o sea, acumulador de diplomas, digamos, con una cantidad de publicaciones maravillosas, que se llama John E. Mack. Este hombre, ¿saben? Entre sus tontos títulos, ¿saben qué detentaba? ¿Qué? Él era el jefe, ¿cacha? De la carrera de psicología en la Universidad de Harvard. Ah, por siempre. Nada menos. Nada menos. Bueno, ahí está el hombre. John Edward Mack. Exactamente. Pues bien, este hombre, que dejó esto no hace mucho. Mira que no un Pulitzer. Sí, por supuesto. No, pero el tipo es un capo. Fíjense que, acostumbrado a publicar razones sobre las nuevas esquizofrenias del nuevo siglo, hablaba él. ¿Ya? Decía, por ejemplo, hay una tendencia a usar cierto tipo de ropa y colores, y él sacaba teoría y publicaba papers muy interesantes, ¿cachai? Bueno, jefe de carrera de MNB. Un día, comienza a llamarle la atención la tremenda cantidad de personas que dicen, como yo te estaba revisando en el Twitter, que dicen, por favor, Zalfate, ayúdame, ¿con quién puedo hablar? Porque creo que mi hijo lo secuestra. De hecho, fue una persona venida en la radio con su hijo, ¿te acordás? Yo creo que mi hijo lo secuestra. Sí, por supuesto. Y porque tiene evidencia. Porque, sobre todo, personas que amanecen durmiendo hacia el otro lado, con la ropa cambiada, y que nos muestran sonambulismo. Entonces, empiezan a pasar cosas raras. Entonces, ¿qué es lo que se pasa? Este hombre dice, ok, voy a entrevistar, como es propio de este hombre académico, una serie de personas, de todas las edades, razas, incluso mamas de Estados Unidos. ¿Para qué? Para ponerle un nombre a este nuevo tipo de delirio colectivo que estaba atacando al hombre del nuevo siglo. Entonces, él dice, ok, yo, la idea es que de aquí a un año logre sacar mi informe de por qué la gente alucina y cree que realmente extraterrestres se los están llevando. Entonces, él le va a tratar de una explicación, una solución. Después de un año, me compré el libro, se llama Abductions. ¿Abducciones? Sí, Abducciones, sí. Él dice, regala el informe, junta al comité que le financió el proyecto, que es a la gente de la universidad, y digo, no sé cómo decir esto. Ustedes saben mi cargo, la seriedad con que yo le pongo cada uno a mi trabajo, pero mi conclusión con este es que esto no es un delirio, esto ocurre realmente. Esto va contra lo que a mí me deseaba, con mi lógica, yo lo tengo que comprobarlo. No está dentro de mi área como científico, pero yo no puedo negar que no hay una confusión mental ni hay un error, y probablemente lo que estas personas dicen sea cierto. Están siendo secuestrados por seres de otro planeta. Lo dice él. Pero tú dijiste algo bien importante, dijiste que esas personas reunían ciertas características, tal vez, que por algo podían ser... Exacto, pero ahora vamos a ver por qué tan distintas razones alguien lo podrían llevar. Pues esas son las principales, son las que frecuentemente se llevan. Y por último, la universidad espantada, dijeron, huevo, que no se sepa, que tú estás diciendo esto, nos vamos a la vida más. Y saben lo que hicieron, algo que a él lo humillaron, lo sometieron a un comité de psicólogos, de universidades amigas, de YED y todo lo demás, y otros subalternos de él, a revisar de nuevo, un año completo, los informes de todo el nuevo. Cuando terminaron de hacer cinco personas la auditoría de este hombre, cuando llegaron a hacer las conclusiones, el resultado nunca se supo. Simplemente se le acercaron y le dijeron, ¿sabe qué? Lleguemos a un acuerdo y no hagas más clases y dejemos este tema acá. Porque obviamente llegaron a la misma conclusión los otros, que los pacientes no sufrieron de ninguna enfermedad mental. Ocurría efectivamente. Atención, partamos con el video donde este hombre explica cómo se encontró este fenómeno y luego, aproximadamente las seis razones de por qué a alguien lo visitan, se lo llevan o por qué están acá. Por favor. Hablan de sus experiencias, de esos sucesos, como una persona habla de cualquier cosa que le ha sucedido. Cuando hablas con un psicótico que te cuenta algo, se aprecia que es una psicosis. Sientes que es algo que no ha sucedido nunca. Lo noto. Sé que es algo que esa persona quiere hacerme creer, que le asusta o deforma la realidad. Aquí no hay nada de eso. Son personas sanas que me hablan de algo que les ha ocurrido. Y se dan cuenta de que es una locura. Son conscientes de eso. Se hacen muchas preguntas. Dudan de sí mismos. Y describen cosas reales. Una luz. Lo que han hecho con sus cuerpos. La calidad de la forma en que se expresan es la de una persona que habla de una experiencia que ha vivido de verdad. Un hombre para nada vinculado a la ciencia ficción. Ganador de Pulitzer, ni más ni menos. Otro con notados títulos dentro del área de la psicología norteamericana. Su nombre explícito. De hecho, él decía, jamás me interesaba la ciencia ficción ni nada parecido. No porque la detestino la rechaza, sino que me ha abocado con toda la intensidad de cuerpo, mente y alma a lo que es el estudio de la turbulencia mental en su contacto con la realidad. Frente a la no aceptación de hechos epíricos, como hablábamos. Frente a los traumas. Frente a los distintos filtros que la cabeza te pone precisamente cuando quiere compensar problemas, sucesos o sencillamente tapar cierta escena. Finalmente, con todo eso, llegó la conclusión. De hecho, él estudió un caso en Zimbabue, que en el año 94, varios testigos, adultos y niños, cuando estoy diciendo niños, como 20, 30, 50 testigos, vieron como dos naves se posaron en una escuela, lo mismo como son aquí en Santiago, en una escuela que queda en Aguilucho, ¿cierto? Que es la continuación de Cheñique. Se posó una nave. Exactamente. Se posó una nave. Dos naves, bajaron personas, hicieron contacto con algunos al niño, los tocaron, le hicieron un par de cosas, no se llevaron a nadie y se fueron. Bueno, John Mack fue uno de los casos que investigó y aquí el proceso. En el caso de Chile sí se llevaron a una niña de dos hermanas, pero la devolvió en hace media hora, como hace 20 años más o menos, 15 años. Y aquí, ¿con todo cuál fue la experiencia? ¿Hay un relato de la...? Sí, es parte de los métodos de contacto que hacen ellos, te voy a decir, ¿qué hicieron con ella? Generalmente no corres peligro, pero a veces medio violento lo encuentro, por eso a veces la mente lo tapa. Porque de partida que ahí está su tanque. Por favor, el caso John Mack en Zimbabue. Y nos vamos con todo. En septiembre de 1994, más de 60 niños de esta escuela de los suburbios de Harare, en Zimbabue, fueron testigos del aterrizaje de dos objetos y vieron salir a dos seres. ¿Algo te ha asustado? ¿Es verdad? Sí. ¿Qué te ha asustado? El ruido. ¿Qué ruido? El ruido. ¿Qué ruido? El ruido que escuchamos en el aire. ¿Has escuchado el ruido en el aire? Sí. ¿Qué era lo que era? ¿Como un ruido o un brujo o un hum o un ruido? ¿Qué tipo de ruido? Es como si alguien estaba lanzando un flujo. Vimos algo de oro y luego rápidamente rígamos a los lujos y vimos una cosa de oro y vimos un hombre standing next to it. Llegaron corriendo y realmente asustados. Aunque hubiéramos querido, nunca les habríamos hecho correr así a todos juntos. Lo hemos intentado muchas veces. Se refugiaron aquí como si hubieran visto una serpiente. Teníamos una reunión de profesores y les oímos gritar y estaban aquí. Los niños no pueden inventarse todo eso. ¡Que se sepa, mierda! Además que lo decían con un sentimiento de... Pero por supuesto, no lo están inventando. No lo están inventando. ¿Se han escuchado nuevos relatos? ¿Por qué esto es antiguo? No, no, esto pasa siempre, todos los días, cada rato. ¿Y por qué no se saben los medios públicos? Se lo voy a explicar de cierta manera. No, sí saben. En la mayoría de las abducciones encuentran objetos en el cuerpo, ¿no? Porque hacen estudios, supuestamente. De cierto tipo de abducciones, sí, claro. Te dejan como implante, que se conocen. Sí, en Chile han estado en el barco. Y han hecho exámenes de esas piezas, y no es algo que existe en la Tierra. Exacto, es algo como un chip. Sí, que se nota que es como un GPS. Dicen que al parecer, porque tiene unas propiedades bastante curiosas... ¿Oí que sabe, Francine? Es mejor, sí, es maestra. Sí. Es mucho mejor que el acero quirúrgico, que por lo general no siente rechazo al cuerpo cuando te ponen tornillos, cosas adentro. Sino que además se adapta al sistema y se crece un poquito, se amplifica y tiene como raíces. Pero no te hace ni un daño. No, no te hace daño, pero sí cumple funciones que pueden algunos buscar solteras un poco el carácter. Dicen que debe funcionar... Es que debe ser lo mismo cuando nosotros agarramos un animal, un pato, para entender las migraciones, lo marcamos. Lo agarramos, le ponemos una marca y vemos por donde anduvo y qué época... Impresionante, como si fuera un metal y es chiquitito. Y es chiquitito. Documentales... Exacto, y de hecho, te llega ahí sin que haya ninguna herida de por medio. De hecho, en otras películas la gente explicaba cómo se los colocan, ni una cosa monstruosa.